Se mueve para acá, se mueve para acá, es de la banda, es de la banda, es de la banda, es de la banda. No vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur, no vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur. Y da la alegría, alegría a mi corazón, todo lo que yo te pido es salir campeón, hasta abajo, hasta abajo. Y da la alegría a mi corazón, todo lo que yo te pido es salir campeón, ganar la novena en Cusa es una obsesión, por eso pongas el alma y el corazón. No vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur, no vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur. Y da la alegría, alegría a mi corazón, todo lo que yo te pido es salir campeón, ganar la novena en Cusa es una obsesión, por eso pongas el alma y el corazón. No vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur, no vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur. Y da la alegría, alegría a mi corazón, todo lo que yo te pido es salir campeón, ganar la novena en Cusa es una obsesión, por eso pongas el alma y el corazón. No vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur, no vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur. No vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur, no vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur. No vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur. No vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur, no vas a ver, que nadie te dé los huevos de Cusa Sur. A la mitad, ¿no? A la mitad, ¿no?